Pues bien, son en este momento las 8.05, las 20 horas con 05 minutos, y vamos a comenzar con la entrevista del día de hoy. Comenzamos a grabar. Muy buenas noches a todos. Me voy a poner mis lentes. Gracias por asistir al evento del día de hoy, que es el capítulo número 13 de Entrevista con Líderes de la Industria. Mi nombre es Stanislao Cancino y soy CEO de Traveo.com para los que aún no me conocen. Esta entrevista tiene como finalidad el que conozcan las historias de las personalidades más destacadas en la industria del turismo en México, sus negocios y sobre todo su punto de vista. El día de hoy tenemos una noche que podría decir va a ser diferente, ya que tenemos una invitada que se especializa en la organización de bodas y que es considerada como una de las mejores wedding planners de México. Desde mi punto de vista, claro. Admiro mucho a esta mujer. Este rubro ha levantado mucho interés dentro de la familia Traveo y es por eso que la invitamos para que nos cuente un poquito de su experiencia en este sector. Les voy a leer poquito de su trayectoria. Es licenciada en Empresas Turísticas por la Universidad de Anahuac Mayá. Diez años de experiencia en el ramo de bodas. Es certificada por la Secretaría de Turismo Federal como experta en bodas de destino. Tiene 12 MBAs en el tema de bodas realizado en Las Vegas. Es representante del clúster de bodas de destino de la Secretaría de Turismo. Pionera en Yucatán en el tema de bodas lésbico-gay, que ese tema está agarrando muchísima fuerza prácticamente en todo México. Y es directora general de su propia empresa, que se llama Charming Studio Wedding. Bienvenida, Diana. Ya actívate tu micrófono. Bienvenida a esta entrevista. No sé si quieras decir algo antes de que comience ya a entrevistarte. Muchas gracias. Cuando escucho lo que dicen de mí, no me la creo. Porque la verdad, digo, te agradezco muchísimo desde que los conocí. Voy a platicar un poco. Me conocieron en un webinar que di hace algunas semanas. Y les agradezco muchísimo que me hayan contactado porque de verdad me encanta poder compartir un poco mi experiencia, lo que he vivido. Y te agradezco infinitamente a ti tu invitación, ¿no? A ver qué les puedo compartir y que sea útil para todos ustedes. Muy buenas noches. Te lo agradezco mucho, Diana. Yo después de ver tu currículum, yo lo dije en verdad de todo corazón, yo creo que te considero de las mejores wedding planners que hay en México. Ya te escuché una vez, me dejaste impresionado. Y créetela. He platicado con mucha gente y en verdad estás impresionante. Pues bien, vamos a comenzar. Voy a comenzar con una serie de preguntas, Diana, que tienen mucho que ver con tu historia, digámoslo así, personal sobre tus estudios, sobre tu carrera. Y la primera pregunta que te voy a hacer es que yo al leer un poquito tu currículum, veo que estudiaste licenciada en turismo en una gran universidad en Mérida. Este, ¿por qué estudias turismo? Pues mira, yo la verdad, originalmente, si les doy lo que yo pensaba de chica, yo mi sueño más grande era ser abogada y estudiar en Harvard, ¿no? Este, y realmente, pues las cosas son súper diferentes en Estados Unidos a lo que es México, ser litigante. Entonces, va a sonar una historia un poco extraña. En la prepa me tocó ir a la cárcel porque yo quería ir a conocer un poco las cuestiones, sí, de ser litigante y demás y pues siempre he sido como muy comprometida con todo lo que hago. Y me di cuenta que no iba por el camino de lo que soy yo como persona. O sea, era muy complicada todas las cuestiones que se vivían y me parecía algo muy, digo, alguien lo tiene que hacer, pero fue como extraño vivir esas experiencias tan complicadas. Entonces, decidí buscar las alternativas para estudiar y tuve la oportunidad de irme a estudiar ocho meses al extranjero, viví en Toronto un tiempo y ahí cambió mi forma de pensar completamente, ¿no? Entonces, amé viajar, amé mostrar el país como era porque yo me hice una canadiense, una persona de Toronto, o sea, investigué todos los restaurantes, todo lo que era y me encantaba. Y era la que llevaba a todas mis amigas que hice ahí y a todas mis... Pues toda la gente que conocí ahí, yo era la guía de turistas de todo el mundo. Y dije, pues, me encanta, o sea, creo que esto es lo mío. Entonces, hablé con mi papá y le dije, ¿sabes qué? Porque mi papá estaba muy triste de que yo quisiera ser abogada porque decía que no sentía que era mi personalidad. Y le dije, ¿sabes qué? Tengo otra manera de pensar de lo que voy a estudiar y decidí estudiar turismo, ¿no? Entonces, regreso, estudio la carrera y la verdad me la pasé súper bien. Aprendí muchísimo, viajé muchísimo igual. Este, descubrí que los viajes es lo mío, es lo que me hace ser, creo, un poco más inteligente todos los días. Me abrió la mente, me abre la mente cada vez que hago un viaje y aprendes y te llenas de, pues, de cultura, de muchas cosas que a veces en tu propia casa o en tu propia ciudad no conoces, ¿no? Y eso hizo que estudiara y que luego desarrollara todo lo demás. A ver, y en, no sé, estudias turismo, ¿en qué momento, porque me imagino que llega un momento en que acabas tu carrera y te llega ese momento en donde dices, ¿ahora qué voy a hacer? Que nos pasa absolutamente a todos. ¿Inmediatamente te empiezas a dedicar a las bodas o realmente te empiezas a dedicar a algo que tuviera que ver más con el turismo que los eventos? Yo siempre me, o sea, he sido una persona que le gusta, que desde muy chica le gusta involucrarse en mil cosas. Entonces, toda la carrera trabajé en un hotel de practicante. Ajá. Me pagaban un peso. Hice no sé cuántas miles de horas ahí. Obviamente, la carrera de turismo te obligan a hacer ciertas horas de prácticas profesionales. Los que hayan estudiado turismo y estén por aquí, lo podrán saber. Y me encantó. O sea, yo era feliz en la recepción, tendiendo camas, atendiendo gente en las catas de vino, en lo que fuera. Yo salgo de la universidad, pues yo ya tenía un poco de experiencia trabajando en la parte de hotelería. Y me ofrecen trabajo, pero me ofrecen una porquería de sueldo que ni siquiera me alcanzaba para pagar mi gasolina de mi casa al hotel, ¿no? Entonces, la verdad yo me sentía muy frustrada porque yo siempre había querido tener contacto con personas y trabajar en este medio tan bonito que es el turismo. Y la verdad, Mérida hace 10 años no es lo que es hoy. Yucatán en general ha crecido muchísimo en el aspecto turístico. Entonces, era un poco complicado. Entonces, decido rechazar la oferta y empezar una búsqueda interna de qué era lo que quería hacer, entre buscar trabajo y demás. Yo era maestra de inglés, di clases de inglés durante toda la carrera igual y un tiempo después. Y yo salgo de la universidad en junio y en octubre fundo Charming Party Studio, que no es propiamente Charming Wedding Studio. Y es cuando empiezo un poco mi descubrir en el medio de las bodas. Gracias a una compañera de la escuela que me habla, yo fundó Charming en octubre y en diciembre me habla desesperada que quería que le organizara yo su boda. Y yo le dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo que quieres que te organice yo? No sé nada de esto. Me dijo, Diana, es que tú estabas súper metida en cosas de la escuela, organizabas eventos. Yo estuve en un grupo de líderes en la universidad y yo les organizaba todos los encuentros con la gente, pues con personalidades y yo armaba todo el show, las comidas y demás. Me dijo, yo creo que tú eres una persona que me puede ayudar porque me quitaron el salón. Bueno, tenía una serie de complicaciones. Y pues le digo que sí y resulta que ni sabía cuánto cobrar, no tenía la menor idea. Yo sabía que existía la profesión de organizador de bodas, pero no era tan clara como lo es hoy. Y pues me aventé mi primera boda en marzo. Yo abrí en octubre y en marzo, no me acuerdo si fue 15 de marzo, una cosa así. No recuerdo el día, pero fue marzo. Y en el transcurso que ella le hago su boda, me recomienda con dos amigas de ella y le hago las bodas a sus dos amigas. Y entonces eso genera que yo le vea cara de que creo que esto me gusta. Y obviamente le veo cara de negocio y es ahí cuando empiezo. Y entonces decido hacer estas visitas a estos eventos de MBAs en Las Vegas y me especializo en el tema de bodas, ¿no? Y es ahí de donde surge y 10 años después estoy sentada aquí. Haciendo bodas. Muy bien. Oye, a ver, me llama mucho la atención. Entonces, la primera empresa, cuando la montas, ¿estaba pensada en hacer qué? Ajá. Mi primera empresa, lo que pasa es que quiero que sepas que yo originalmente tengo una socia que ya no está conmigo. Ella me hace sentir el amor y otras cosas, pero la amo porque es una amiga, siempre ha sido mi amiga, ¿no? Entonces yo me quedo con Charming aquí en Mérida y la operación y demás. Pero en ese momento, lo que estábamos nosotros, como nuestro objetivo, era todo el rollo de los años. Entonces nosotros somos como de las primeras que arman las primeras mesas de dulces así espectaculares como las ves ahora aquí en Mérida. Y nos empieza a ir muy bien con eso, pero la verdad, digo, a mí me encanta y lo sigo haciendo. Si me pueden seguir en otra red social que es Charming Studio y ahí está todo lo de niños y lo infantil y bautizos y demás. Y decido meterme más en este rollo porque como que a mí, Diana, me apasiona mucho el tema. Entonces fue ahí que como que se dividió e hicimos las dos partes. Y te soy sincera, es mucho más redituable Charming Wedding Studio que Charming Party Studio, ¿no? O sea, digo, obviamente los dos me dejan dinero, pero es más redituable una boda que una pequeña fiestecita infantil. Digo, hay de fiestas a fiestas, también ese es otro tema. Pero me meto en un mundo que estaba empezando apenas en Yucatán como lo es. O sea, realmente yo creo que éramos, cuando nos metimos, éramos cuatro o cinco que nos dedicábamos a hacer bodas en esa época. Ahorita te puedo decir que hay cien o más. Sí. De hecho, me sorprende esto que comentas. Prácticamente para mí todo este tema de bodas en destino, bodas en haciendas, bodas en playa. Pues yo te podría decir que para mí es un tema muy nuevo. Tú me dices que vienes haciéndolo desde hace diez años. En toda esta carrera de aprender en una industria en donde realmente te tocó abrir camino, porque es lo que te tocó hacer, abrir camino para el resto, ¿cuál crees que ha sido tu fracaso más grande en esta historia? Pues mira, yo sí considero que he tenido fracasos y creo que hay que aceptarlo de cierta manera. Tengo un hermano que trabaja en México en una empresa que se llama 500 Strong, que apoyan empresas con dinero, semilla y demás. Y ellos tienen una noche que se llama Fuck Up Night, que seguramente a lo mejor alguno lo ha escuchado. Y son cenas donde platican todos sus peores errores en la vida, ¿no? Entonces de él aprendí un poco a aceptar esas Fuck Ups que mete uno, ¿no? Que son metidas de patas de cierta manera. Y yo creo que A, mi primera fue salir de la universidad. Y para mí fue un fracaso muy grande no encontrar trabajo. Fuera, muy complicado. Pasé por una etapa que pocas veces comparto ese sentimiento, ¿no? Muy difícil, fueron cinco meses más o menos que no encontraba yo mi esquina. Se los digo por si hay gente aquí que es joven y que no encuentra y demás. Para mí fue muy traumático toda esa etapa. Y que no encontraba yo como lo que era yo y al trabajo al que pertenecía, ¿no? Entonces yo creo que eso fue una cosa. O sea, que luego al final me llevo a algo que fue maravilloso, que es el trabajo que tengo hoy, ¿no? Esa es una. Y dos, yo creo que también, igual me cuesta mucho trabajo decirlo, cuando mi socia se va a México, para mí agarrar las riendas completas del negocio fue muy complicado. Y fue un año muy difícil, tanto económico como para sacar adelante la empresa. Porque yo estaba acostumbrada a tener las responsabilidades divididas, ¿no? Entonces te puedo decir que yo estuve a dos de cerrar y dedicarme a hacer otra cosa. Pero descubrí después de mucho, y eso es, y lo consigo porque fue difícil, fue un año muy complicado para mí de entender y volver a estructurar todo para que me acomodara a mi forma de pensar al 100%, pero descubrí que tenía muchísima libertad de expresión y mucha libertad de decisión que antes no tenía y estaba un poco limitada a tomar porque tenía que hacerlo con otra persona. Entonces creo que después de eso florecí muchísimo y crecí muchísimo en el aspecto profesional. Entonces yo creo que hay que tomarlo como sí, como un fracaso, pero que luego se convierta en algo bueno. Claro. De hecho, acabo de decir algo muy importante. Fíjate que la mayoría de la familia Fraveo, yo creo que el, ¿qué será? Como el 50% es gente muy joven. Gente que realmente está saliendo apenas de la carrera. Y que yo te diría ahorita, yo creo que fue lo mejor que te pudo haber pasado. El haber acabado la carrera y no encontrar trabajo. En verdad, qué bueno que te ocurrió porque la mayoría, y te lo digo hasta en mi caso personal, pues consigues trabajo, te acostumbras a estirar la mano, trabajas ocho horas con tu salario y la realidad es que nunca evolucionas. En cambio, cuando te transformas a empresario, obviamente es una montaña rusa, hay días que te va súper bien, días que te va súper mal, pasa de todo, pero nunca, nunca, nunca se va a comparar la vida de un empresario a la de un empleado. No, definitivamente no. Y digo, ahorita lo están viviendo. O sea, ahorita es un momento, yo siento, de fracaso para todos. O sea, porque fue un fracaso obligado, de cierta manera. Y creo que de esta crisis tiene que salir algo mejor y todos tenemos que buscarle el lado positivo a lo negativo, aunque suene un poco extraño. Y yo me imagino en tres, cuatro años, te acuerdas cuando teníamos que usar cubrebocas y fue un desastre y todo. O sea, yo lo que he tratado en relación a este tema, yo he tratado de verdad de sobrevivir y hacer lo que puedo y buscar maneras para por lo menos no despedir a la gente que trabaja conmigo. Y que no, o sea, no quiero que sea un fracaso rotundo todo este tema de la pandemia, que independientemente cada quien la está viviendo diferente, ¿no? Entonces, sí, hay que sacar lo positivo siempre de lo negativo. Perfecto, muy bien. De hecho, tocaste, bueno, has tocado muchos temas. Me imagino que en esta parte de tu trayectoria en donde realmente yo podría decir que tu fracaso más grande se convierte en tu éxito más grande, la siguiente pregunta que quiero hacerte es ¿cuál es el que consideras el éxito más grande en tu trayectoria? ¿Algún evento, algún reconocimiento? Realmente yo creo que todos los, todas las, pues todas las, todo lo que hago siento que son éxitos, pero el otro día lo platicaba yo con mi esposo y yo creo que uno de mis éxitos más, no es tanto, a lo mejor tú van a decir, es una exagerada, pero muchas de las empresas que me, que me entrevistaron para trabajar con ellos, les he hecho eventos ahora. Entonces, ahora me pagan a mí por hacerles algo. Y me ha pasado con dueños, o sea, haz de cuenta de corporativos de hoteles o de haciendas donde yo he trabajado, que llego y el puesto que iba yo a tener, yo mando a esas personas, ¿no? Y luego he hecho, no sé, eventos para Costco, eventos para supers muy grandes, para la Mercedes Benz y para cosas así, porque también tengo una parte como corporativa. Y la verdad, el hecho de que te hayan entrevistado, no voy a decir qué empresas me entrevistaron, nada. Pero, pucha, topártelas enfrente y que tú seas, no quiero decir mejor, porque no me gusta utilizar ese término, pero que tú seas la persona que les estás llevando el negocio, A y B, que se den cuenta que no te contrataron y que a lo mejor cometieron un error, para mí eso ha sido como mis éxitos más grandes. Porque de verdad yo toqué, no recuerdo ya ahorita, porque fue hace muchos años, pero de verdad fui a miles de entrevistas, a mil cosas. Entonces, cuando me los topé después, o fui a cosas, o me invitaron a algún evento, porque soy su vendedora de, no sé, de alguna cadena de hoteles, y les vendo, no sé, 200, 300 habitaciones, porque nosotros hacemos los convenios de las bodas y demás, entonces dices, pues sí, o sea, me pudiste haber tenido aquí, pero pues no quisiste, ¿no? Entonces yo creo que para mí eso es como que lo que más me llena de éxitos. Y pues obviamente de repente, ciertos eventos que uno quiere hacer, y que estás como, no a concurso, pero pues tienes competencia de otros, de otras empresas que se dedican a cosas similares, pues se siente bien padre cuando te dan la cuenta. O cuando se van con otro cliente, digo, perdón, con otro proveedor, y regresan a ti porque no estuvieron lo suficientemente satisfechos. Perfecto. De hecho, tu historia coincide perfecto en grandes personajes de la industria de la música, de actores, de gente que dejaron pasar el talento, no lo lograron ver y después se dan cuenta que era una estrella. De verdad me da gusto escucharlo. A ver, te hago una otra pregunta, Diana. ¿Qué es lo mejor que te ha dado la industria? Lo mejor que me ha dado la industria, amigos, muchos amigos, mucha gente conocida, gente increíble, de verdad, te puedo decir que mis mejores amigos hoy son gente que se dedica a esto, gente que incluso es mi competencia, otras coordinadoras que se dedican a lo mismo que yo, y las amo y las adoro porque nos entendemos perfecto, hablamos el mismo idioma a veces, ¿no? Amistades, eso es lo número uno, y también yo creo un poco libertad porque, quieras o no, gracias a este trabajo, he podido de cierta manera viajar y hacer muchas cosas, acomodar mi horario y mis tiempos a lo que yo he querido, de cierta manera, o sea, no siempre, pero he viajado, he vivido muchas cosas que a lo mejor con un trabajo normal no lo hubiera vivido, y la verdad, yo amo viajar, la verdad, el año pasado no viaqué y este año no porque tuve un bebé, y este año pues por la pandemia, pero en general creo que es eso, aprendizaje, viajes, o sea, muchos viajes y cosas interesantes, y sobre todo las amistades. Muy bien, me da gusto, de hecho casi toda la industria del turismo, cuando les hago esta pregunta, casi todo el mundo coincide en esto, los amigos, creo que es una industria que genera en verdad mucha amistad, mucha fraternalidad, o no sé cómo se diga, pero me impresiona porque casi todos coinciden en ese punto, cuando yo me empecé a dedicar a esto, fue algo que me llamó mucho la atención, el ver cómo todo el mundo se ayuda, cómo todo el mundo se quiere, y en verdad es impresionante, para los que nos están escuchando, yo lo van a comenzar a vivir, de hecho nosotros dentro de la franquicia le llamamos familia a Fraveo, porque lo que hacemos es que... Es que sí es una familia. Nos ayudemos, y que todos salgamos adelante, y cada quien pone su granito de arena, y es maravilloso. Sí, yo tengo mi familia de los sábados, o sea es mi familia de los fines de semana, porque de verdad, y nadie me cree, pero fueron las personas que fueron al bautizo de mi nene, o sea de mi hijo, porque son mis amigos, son los con los que convivo, con los que hablo por teléfono todo el tiempo, entonces sí se vuelve una familia, tú lo dijiste mejor. Sí, y la verdad se siente, bueno, se siente bonito. A ver, te voy a hacer una pregunta, que igual le hago todo el mundo, y si bien casi la respuesta ya la sabemos, es más bonito escucharlo de la boca de ustedes. Si tuvieras que regresar el tiempo, ¿te volverías a dedicar al tema de las bodas? ¿O dirías, no, mejor me regreso a la cárcel, a ver a los presos, o algo? Yo creo que sí, o sea, me gusta un montón las bodas, y me encanta el contacto con la gente, sí regresaría en otra vida a las bodas, y a lo mejor me metería también en otros medios, no solamente, digo, tengo muchas cosas en la mente, digo, espero tener más vida para poder hacerlo, pero me gusta mucho, lo que más amo de las bodas, es crear una experiencia, ese es como mi amor hacia lo que hago, y creo que hay otros rubros aparte de las bodas, donde puedes crear experiencias, entonces eso, me dedicaría a las bodas y a crear experiencias. Perfecto, hay algo que no saben nuestros invitados, que nos están escuchando, es de que Diana vive, bueno, ella es de Mérida, y la realidad es una pasión, de su región. Mi tono me delata, mi yucateques. Sí, pero lo quería decir, ella, bueno, vive en Mérida, aparte es una apasionada de su región, y cuando platicé con ella, para invitarla a la entrevista, ella decía que realmente le gustaría, pues, impulsar más su tierra, y a mí, como que me quedó muy grabado, ese tema, porque ojalá que todos nosotros, desde nuestro, desde nuestra frontera, o desde nuestro estado, o desde nuestra tierra, aprovechamos la pandemia, a gritar, y a enseñar, toda la riqueza que tiene nuestro país, México, que es gigantesca. Pero bueno, ya no quiero desviarme, voy a pasar un poquito, ya temas generales, de la industria de las bodas, Diana, ya nos platicaste un poquito, acerca de, pues, de tu historia, que te agradecemos que nos, que te hayas abierto, nos hayas contado un poquito, te lo agradecemos mucho, ya nos comentaste un poquito, acerca de la historia del negocio, y ahora vamos a hacer un poquito, preguntas sobre el tema de la industria, sobre todo por la gente, que quiere seguir tus pasos. ¿Tú consideras que seguirá siendo un buen negocio, todo este tema de las bodas, del destino? Completamente. O sea, realmente, es una tristeza lo que está pasando con el turismo en general, digo, me imagino todos los que están aquí, que todos son franquiciarios de agencias de viajes, lo están viviendo, y lo están sufriendo, y lo están sangrando, ¿verdad? Pero la verdad, el turismo de romance, que yo así lo llamo, y ya es una terminología que se utiliza por la Secretaría de Turismo a nivel nacional, y si se acercan a cada una de sus secretarías, podrán ver que en cada uno de los estados tienen como ese nombre para la gente que se dedica a hacer bodas, ¿no? Está en crecimiento impresionante, o sea, de verdad no se imagina la cantidad de gente del extranjero que quiere venirse a casar a México en general, o sea, no solamente quiero hablar de Mérida, o sea, de Yucatán en general, sino Zacatecas tiene un potencial impresionante, y lo están trabajando, Guanajuato, que es la cuna de San Miguel de Allende, es famosísimo por hacer bodas, Querétaro, Guadalajara, toda la parte de los viñedos en el norte, la verdad está padrísimo, o sea, tenemos lugares hermosos, y obviamente todos nuestros precursores y los más famosos de hacer bodas, pues son las playas, ¿no? Cabo, Cancún, Riviera Maya, la Riviera Nayarita, o sea, todos esos realmente tienen un potencial inmenso, y la verdad lo han sabido explotar, las playas tienen, o sea, yo estaba impresionada, el año pasado, los que hayan tenido oportunidad en la Riviera Maya, fui al Dreams, nunca había ido a un Dreams, fui, es una cadena, que seguramente la conocen aquí, los de las franquicias, y yo estaba impactada, había ocho bodas al mismo tiempo, ocho, me paré y fui a contarlas, digo, obviamente son bodas, o sea, quiero que les platico, muy diferentes a las bodas que hacemos, por ejemplo, en Yucatán, pero ocho, una judía, otra era de arena, otra tenía un chamán, otra tenía, o sea, eran como completamente distintas, pero ocho al mismo tiempo, si eso lo multiplicas, por la cantidad de hoteles que hay en la Riviera Maya, o sea, es un mundo de bodas, no tengo la menor idea, porque no tengo, aquí podría poner una gráfica, pero son millones de millones de millones de pesos, que solo se generan en Riviera Maya, que es lo más cercano que les puedo decir de playas, ¿no? Entonces, yo me impacté, yo dije, obviamente son bodas rápidas, son bodas de aquí, luego te pasas para acá, o sea, y duran cuatro horas, y obviamente es mucho el mercado, que también me puedo meter en ese tema muchísimo, es el mercado en el que uno se quiere enfocar, pero la realidad es que las bodas van a seguir y seguirán de moda, eso que dicen es que la gente ya no se casa, o sea, claro que no, se sigue casando, se lo estoy diciendo, a lo mejor no se casan por la iglesia, o a lo mejor no se casan por el civil, pero están las famosísimas bodas mayas, las bodas con chamanes, las bodas de arena, las bodas de vino, las bodas de la caja, la boda no sé qué, entonces, no solamente es el rollo de casarte por la iglesia o por el civil, o sea, hay también todas estas nuevas ceremonias que surgen, y que la gente se anima a hacer, y lo platicaba yo en el webinar que les di, nuestro mercado meta ahorita, es el mercado millennial y un poco más joven, y lo que la gente está buscando son experiencias, y normalmente ahorita, alguien que viaja y que tiene la posibilidad económica de moverse de un país a otro, es gente que ha estudiado, que trabaja, entonces son gente que quiere generar experiencias en tu invitado, y la gente que se viene a casar ahorita, llámese vamos a lugares de playa o lugares históricos o lo que quieran, eso quieren, generarles una experiencia a sus invitados, no solamente a ellos, o sea, todos en general, entonces, yo le veo un potencial que va a seguir creciendo, aparte de que este año, Yucatán, por ejemplo, en mi caso, fue nombrado como la mejor, el mejor estado, bueno, Mérida, la mejor ciudad para casarte en el mundo por Vogue, entonces, desgraciadamente, tuvimos este problema en la pandemia, pero, o sea, quiero que sepan que yo, yo tengo clientes australianos, clientes franceses, clientes alemanes, españoles, este, americanos, canadienses, o sea, tengo gente de todo el mundo, y cuando me lo, cuando se lo platico a gente aquí de Mérida, que me, ¿a qué te dedicas? No, pues es que, ¿qué? Un australiano, ¿se quiere venir a casar a Mérida? ¿A qué quiere venir con el calor en los moscos? No saben, o sea, la gente ama venir al calor, ama cambiar de, de, pues de, de su entorno, y vivir una experiencia, y la gente, de verdad, no es broma, le explota la cabeza, cuando viene a México, o sea, somos tan diferentes, tan diversos, tenemos tantas cosas tan bonitas, que de verdad, las bodas son un mercado, que ha estado aquí desde hace más de 20 años, sí, solamente que, la gente ha tardado en voltearlo a ver, y en verle negocio, realmente, ahorita que estuvo la pandemia, junto con otros wedding planners, hicimos un censo, de cuánto derrama económica se había perdido, de marzo, que se cerró el tema de bodas, a finales de mayo, y simplemente juntamos algunos, nuestros números, todo, 80 millones de pesos, o sea, y no les estoy hablando, de que todos los wedding planners nos juntábamos, y cuántas bodas, no, o sea, hicimos un centito, mini, mini, y desgraciadamente, si esto sigue, ese número se amplía, y fuimos a la Secretaría de Turismo, y les dijimos, esto es lo que está pasando, o sea, necesitamos que nos den luz verde, o qué onda, porque si no, estas pérdidas, y son pérdidas reales, para la gente que trabaja, porque, pues nosotros estamos bien, tienes tu techo, tu casa y todo, pero, muchísima gente que vive al día, depende de nosotros, meseros, cocineros, las cochambreras, la gente que monta la carpa, la gente que acomoda la flor, o sea, es muchísima gente que está detrás de la industria de bodas, ¿no? Claro, me acabas de impresionar con los datos que me acabas de dar, Diana, y para los que nos están escuchando, vean la gran oportunidad de negocio que hay, si bien está de moda todo este tema de turismo, bueno, todo este tema de bodas en playa y en destino, la realidad es que hay muy poco para la cantidad que hay de mexicanos, y la cantidad de extranjeros que vienen a México, y que les enamoran los destinos que nos acaba de comentar Diana, y aprovechando Diana, quiero comprometerte, esto no estaba planeado, pero ahorita acabas de dar como 20 tipos de bodas diferentes, que yo en mi vida me imaginé que hubiera tantos tipos de bodas, y yo lo que te diría, si gustas y nos das la oportunidad, es de que a lo mejor nos podrías dar a lo mejor un webinar, o un tallercito, en donde nos expliques, tenemos la boda con chamán, o que la boda de arena, que eso no sé ni, no me imagino ni cómo sea, y que nos puedas dar una breve embarradita, de cada uno de este tipo de eventos, para que la gente que realmente quiera dedicarse a esto, pueda, pues empezar a empaparse, algo que quiero comentarles, es de que el negocio de Diana, pueden tomarla como apoyo, para armar bodas de sus clientes que tengan, obviamente ella les comisiona, ella tiene toda la experiencia, ella va a ser su maestra, y a esto nos lleva a que si no tienes, me puedes dar tus datos de contacto Diana, aprovechando el comercial. Les voy a escribir ahorita, para que por favor, este, me sigan en Instagram, porque ahorita hay que seguirnos todos, en las redes sociales, y yo los sigo, es súper importante, este, y les voy a poner mi red social básica, que es de Charming. Todos tus datos, Instagram, si tienes Facebook, si tienes tu teléfono, tu mail. El Facebook es lo mismo que el Instagram, con el mismo nombre se pueden buscar, este, les doy mi correo electrónico, ahí yo lo reviso todos los días, si tardan en contestar, por favor no se enojen, tengo un hijo y una empresa que manejar, y sin una persona que me ayude por la pandemia, entonces ha sido un poco complicado, y muchas novias como mordiendo sus bodas para el 2021. Entonces, ahí les paso mis datos, esos dos, este, yo con mucho gusto, o sea, yo la verdad, yo como, como decían, amo Yucatán, no soy yucateca, quiero que sepan, nací en el México. pensé que era yucateca. No, mi papá, les platico un poco, ya que estamos entrando en temas, mi papá es, trabajó en teléfonos de México, muchos años, toda su vida, y a él lo mueven hace 30 años a Mérida, para abrir un departamento, el departamento de sistemas, y entonces nos venimos a vivir, mi papá buscando una oportunidad de salirse del DF, y que mi hermano y yo tuviéramos una vida más libre de smog, y este, y nos venimos a vivir aquí, pero yo me volví yucateca, hablo como yucateca, todo, porque pues, toda mi vida estudié aquí, mis amigas son yucas, este, y me enamoré, o sea, mis amigas dicen, tú, si le quieres saber algo de Mérida, o de Yucatán en general, háblale a Diana, así sea el restaurante más nuevo, si necesitas conseguir un doctor, no sé qué, la verdad creo que soy un poco mi mamá, que ella es así un poco, pero yo me hice mucho yucatán, entonces realmente, a mí me preguntan, si te digo, si quieres ir a desayunar, ve al mercado tal, si quieres ir a comer, pusieron un nuevo, este, una nueva terraza, enfrente de la catedral, a las 5.45, se ve el atardecer, o sea, me encantan esas cosas, y creo que también ha sido un poco, el éxito de lo que hago, porque, parte de los servicios que ofrezco, y que siempre le comparto a las niñas, que trabajan conmigo, es que tiene que ser súper personalizado, y no soy una wedding planner, que hace 50 bodas al año, porque no es lo que estoy buscando yo, o sea, yo admiro a los de los hoteles y todo, pero no es mi objetivo, mi objetivo, obviamente me gusta el dinero, como todos los que están aquí, ¿verdad? Pero mi objetivo también es divertirme, en el trabajo, porque si no, a muy principio, cuando empecé, hacía 30 bodas al año, una cosa así, y me volvía loca, no tenía vida, gente hablándome a las 4 de la mañana, o sea, ya entras en un tema bastante, que invade en tu privacidad, entonces aprendí un poco a detectar el cliente al que quiero, que ese es otro tema que también podría platicarles muy profundamente, y yo normalmente un año hago entre 12 y 17, 18 bodas muchísimas, y obviamente tengo eventos aquí en Mérida, como te platicaba, o sea, por ejemplo, el año pasado hice la inauguración de la Mercedes Benz, trabajo para un supermercado, igual aquí les hago sus inauguraciones y sus eventos, entonces también tengo como otras cosas que también me gustan, porque el corporativo me gusta muchísimo también, pero las bodas pueden significar un desgaste emocional y mental muy fuerte, cuando son bodas muy grandes, o sea, he tenido bodas de 800, 1200 personas, entonces pues no es nada más sentarte 5 minutos con la novia y planear una boda, sino es crear toda una mística y desarrollar todo, todo, y es estar en cada detalle para que ellas se sientan cómodas, entonces eso es lo que decidí también, que tampoco, y también tengo una familia, tengo un esposo, ahora tengo un hijo, entonces, pero disfruto mucho, y es una decisión igual que tomé para todas las mujeres que están allá afuera, que me están viendo, que era muy importante mostrarle a mi hijo la importancia del trabajo, y lo que es el trabajo de una mamá y que la viera trabajar, entonces, para mí eso es súper importante, y la verdad lo disfruto muchísimo, pero lo digo para todas las mujeres que están allá trabajando. me da gusto este Diana, y lo transmitas muy bien, este, voy a, digo, me sorprendiste, esperaba que me dijeras cualquier cosa, pero yo pensé que eras yuca, yuca, yuca. No hombre, la verdad, soy agotadísima, o sea, las amo de verdad, todas mis amigas, digo, no tengo amigas de otros lados, pero la verdad, amo Yucatán, no pudieron haberme traído a mejor lugar mis papás, y lo agradezco, y la verdad, Yucatán en general, o sea, es una ciudad, bueno, estado, perdón, y en medida ciudad, porque aquí vivimos, que te abraza, o sea, los que han venido seguramente, han vivido, el extraordinario servicio de un mesén, pero el extraordinario servicio de todos, es muy poca la gente que tiene una mala experiencia, turísticamente hablando, ¿no? Perfecto, y tienes toda la razón, yo estoy enamorado de Yucatán. Te hago dos preguntas, que todavía tienen que ver con ese tema de los eventos, ¿cómo visualizas, a partir de ahora, con todo ese tema de la pandemia, en cómo van a ser los eventos? ¿Van a seguir siendo de mil, doscientas personas, o van a ser más reducidos? ¿Cómo los empiezas a visualizar? Mira, desgraciadamente, digo, no quiero hablar mal de nuestro gobierno, porque no sé aquí, qué tipo de, de, ahora sí que no quiero entrar en partidos, ni nada por el estilo, nuestro gobierno, en el aspecto turístico, de cierta manera, y cómo va a operar, no tienen la menor idea, o sea, no sé si en otros estados, ustedes me lo pueden decir, pero en Mérida, la verdad, lo que hemos, yo he estado en las mesas de trabajo, de la Secretaría de Turismo, en el clúster de Romance, en todo lo que me han invitado, y han hecho, en la certificación, o sea, que todo, a todo entrado, y lo que me queda claro, es que no tienen la menor idea, de qué va a pasar, o sea, en el aspecto, de cómo van a manejar un evento, porque siento, que no le han dado la importancia real, de lo que para nosotros significa, obviamente, hay otras cosas más importantes, yo lo entiendo perfecto, la, y, y, pues, somos de los últimos, ¿no? en, en este, que va, que van a empezar a funcionar, y que va a volver toda la normalidad, yo lo que creo, es que, te puedo decir, que por nuestra parte, por el equipo, de gente, que nos dedicamos a esto, como te comentaba, tengo muchísimos amigos, y hemos hecho reuniones, tanto banqueteros, wedding planners, iluminación, fotógrafos, videógrafos, que nos llevamos muy bien, y hemos hecho y trabajado, en un protocolo interno, por parte de nosotros, porque el gobierno, no nos ha dado, ninguna estipulación, y nos ha dicho realmente, cómo va a funcionar, entonces, nosotros, ya hicimos un protocolo, para compartirle, a nuestros clientes, y para, decirles, cómo va, a funcionar su boda, si es que nos dejan hacer bodas, la realidad es que, en Yucatán, no, está permitido hacer bodas ahorita, no hay claridad, en la fecha, en que va a abrir, el registro civil, abrió hace dos días, y, se están haciendo, las bodas por el civil, que se pospusieron, y están empezando, con todas aquellas parejas, que no se pudieron casar, ¿no? En el registro civil, el juez no sale, todavía, a ningún sitio, nosotros tenemos la esperanza, que nuestro último semestre, se salve, nuestro semestre bueno, es octubre, noviembre, diciembre, y, tenemos la esperanza, de que nos dejen hacer eventos, no sé, como de 200 personas, máximo, te estoy diciendo, no, o sea, no es oficial, cosas al aire, porque, no, no es oficial, nada, y tampoco quiero decirles, la realidad, o sea, como una realidad falsa, porque pues no, pero, ¿cómo lo veo? Yo la verdad, aquí entre nos, si a mí me dijeran, te vas a casar, y te tienes que casar, con un cubrebocas, y con una careta, y no sé qué, yo le, o sea, suerte va ahí, no me caso, o sea, la realidad, es que, tú como wedding planner, tú como proveedor, tú como banquetero, tú como todos, puedes tener todos los cuidados, y todas las especificaciones, que el gobierno te pueda dar, pero sí, me imagino que todos los que están aquí, han ido a una boda, claro, ya aquí estamos, después de tres whiskeys, o tres tequilas, o lo que tomen, uno, la verdad, pues, vas a la pista de baile, echas el baile, y otras personas, echan más que baile, ¿verdad? Entonces, es imposible, que tú puedas bailar, o tener una pista de baile, sin que la gente, tenga contacto físico, o haya algún tipo de, contacto, o de sudor, o de baba, o lo que suene muy feo, pero es complicado, entonces, yo lo, lo hemos platicado, ¿no? o sea, nosotros como proveedores, podemos tener todo el cuidado del mundo, pero, la realidad, es que con los tragos encima, la gente, se le olvida, entonces, yo creo que, esto tiene que, esto va a acabar, cuando encuentren la, este, la vacuna, o cuando encuentren la cura, o no sé, y todo vuelve un poco, a la normalidad, yo sí siento que, Ponto, los primeros tres, o cuatro eventos, que tengamos, van a ser con muchísimo cuidado, en el aspecto, por parte de todos, o sea, de cuidados, y todo, y creo que también, fue beneficioso, sobre todo, para los banqueteros, y la gente que se dedica, a cuestiones de alimentos, y bebidas, porque creo que, les hacía falta, esas cachetaditas, para que aprendieran, y tuvieran más cuidado, en sus protocolos de limpieza, porque, sí, siento que a veces les falta, y, y creo que eso, es, es limpieza básica, y es higiene básica, que les va a servir, para mejorar, sus maneras de operar, y es algo que hemos platicado, con ellos, y yo sé que, todos los wedding planners, en cada estado, han tenido estas reuniones, con los proveedores, y todo, porque, nos han compartido, protocolos de otros, del Estado de México, este, del DF, de Guadalajara, de Riviera Maya, nos han compartido, lo que han hecho, y, como que de ahí, igual hemos agarrado, como cosas, ¿no? Pero yo creo que, una boda, un evento social, tiene que volver, a lo que era antes, o sea, no podemos vivir, en este, en claustro, o sea, en este, ajá, en claustrados, así, en sí mismos, porque, al final, o sea, no, no va a funcionar así, yo creo que todo, tiene que volver a la normalidad, yo sí veo bodas, eh, otra vez, como eran antes, a lo mejor, nosotros, con cubrebocas, y la gente de proveedores, con más cuidados, y siendo un poco más, eh, pues, conscientes, de las cosas, que agarramos, y hacemos, pero, sí, una realidad, que vuelva a toda la normalidad, a lo mejor, los buffets, no se van a hacer, a lo mejor, va a ser siempre plato servido, o sea, todas esas cuestiones de interacción, donde se deja la comida, y hay contacto, o las mesas de postres, o cosas, o sea, a lo mejor, todo va a estar envuelto, o sea, yo sí siento que, a lo mejor, va a haber eso, que es mi mayor esperanza, y creo que así va a ser, porque sí se me hace muy complicado, ver a todos con cubrebocas, mesas, a, no sé, seis metros de distancia, con seis personas, sin pista de baile, o con cinco pistas de baile, o sea, se me hace un poco absurdo, ¿no? Sí, sí, la verdad, coincido con lo que nos estás comentando, y, y bien, dices, en México somos fiesteros, el extranjero viene aquí a echar la fiesta, y no me imagino una fiesta con cubrebocas, mejor no la hagas, pero bueno, voy a pasar ya, a dos preguntas, que tienen que ver, con, el ayudar un poco a la gente, que nos está escuchando, casi llegamos a 50 agencias, y te voy a hacer dos preguntas, la primera es, ¿qué podrías recomendarle, a nuestros escuelos, que nos escuchas, sobre cómo iniciarse, en el tema de bodas? Pues miren, yo creo que, lo más importante, es, que se acerquen, con un experto, que les explique, o sea, yo creo que pueden escoger, ciertos destinos, pueden investigar, cuáles son los destinos, con más, bodas, o sea, cuáles son los que están así, burbujeantes, y son los que, realmente, tienen esto, y también, que chequen la conectividad, de aeropuertos, porque creo que eso, tiene mucho que ver, con, el éxito, de los lugares, que han tenido, ese crecimiento, en bodas, Cancún, Riviera Maya, y todo, tiene una conexión, con el mundo increíble, entonces, eso hace que la gente llegue, este, entonces, yo creo que eso, es como investigar un poco, y enfocarse, en ciertos, en ciertos lugares, o sea, no quieran vender bodas, decir, voy a vender bodas, en todo México, porque es muy complicado, o sea, hay gente, que vende bodas, en Oaxaca, y Oaxaca, se ve que hacen bodas, increíbles, ya sabes, Chiapas, también tiene otro, entonces, que busquen, como que lo que más les guste, y que también, investiguen, que les sea redituable, a ustedes, y sobre todo, creo que lo más importante, es que tengan manos, y ojos, y boca, de alguien, en el lugar, donde va a ser, la, la boda, o donde va a ser el evento, porque, hay que ponerse, en los zapatos, de los clientes, es uno de los momentos, más importantes, de su vida, eso me queda clarísimo, hay gente, que invierte, todos sus ahorros, todo su dinero, y todo, en una boda, entonces, tienes que ser, súper empático, y entender, y ser, o sea, y de verdad, sentir que fuera, como si fuera tu boda, yo sé que los paquetes, de bodas, en la Riviera, y en esos lugares, no se venden, tan específicamente, es un poco más sencillo, porque es un poco más, comercial, pero, siempre darle, la certeza, al cliente, que, van a tener, alguien, que les apoya, al 100%, ante cualquier situación, que pueda surgir, que les pueda explicar, cómo son los trámites, se van a casar por iglesias, se van a casar por, por el civil, y demás, ¿no? Perfecto, híjoles, se nos ha ido, tristemente, el tiempo muy rápido, ya tenemos casi una platicando, Diana, ha sido una plática, bastante amena, y bastante interesante, yo creo que, para la mayoría de nosotros, que realmente, no estamos metidos, en la industria de bodas, y te voy a hacer, una última pregunta, antes de pasar, a las preguntas, con los invitados, un tip, para poderle ayudar, a nuestros invitados, que nos están, viendo en este momento, para poder conseguir clientes, y vender bodas, ¿cómo la hago, para vender una boda? Yo lo que creo es, tienen que, alzar la voz, y las redes sociales, lo platicaba igual, en el webinar, que tuvieron, tienen un papel, y así, clave, o sea, tienes que hacerle, saber a tu cliente, que vendes eso, así como hacen brochures, para ir a Europa, en un tour, de 35 días, y paseas, por aquí, por aquí, por acá, este, todo eso, tienen que igual, invertirle un poco, de su tiempo, y de su, o sea, de todo lo que hacen, de publicidad, hacer ese tipo de brochures, y subirlos, y el Instagram, es maravilloso, el Facebook, es maravilloso, postéenlo, háganlo saber, este, yo había platicado, con, Chamed, ¿verdad? Siempre me, su nombre, no quiero fallar, este, y a lo mejor, organizar un fan trip, algo ya que se pueda, pues, viajar, y estar más tranquilos, con todo este rollo, de la, de la pandemia, y los que les guste, por ejemplo, yo me dedico, o sea, les puedo dar un tour, perfectamente de Yucatán, y también de Campeche, por ejemplo, porque Campeche, también hago bodas allá, y explicar, y hacerles como, hacerles, mostrarles el, el lugar, para que ustedes sepan venderlo, porque no hay como, saber vender, ¿no? Conocer el lugar, cuál es la comida típica, cuáles son los lugares, padres para ir, si es una pareja joven, que le puedes ofrecer, si es una pareja, que a lo mejor son segundas nupcias, o sea, no sabes, tienes un mercado súper amplio, y sobre todo, buscar este mercado target de bodas, o sea, si es, enfocar su publicidad, sus cosas, en ese mercado, si quieren venderlo, ¿no? Perfecto, pues Diana, te agradezco infinitamente, pues todo lo que nos has enseñado, el día de hoy, invito a nuestros invitados, a que si quieren hacer una pregunta, es momento, ya estamos por finalizar la entrevista, y voy a leerte las, algunas preguntas que llegaron, voy a ir leyendo, sí, por favor, tenemos a Pilar, de Viajes for You, muchas gracias, excelente entrevista, Diana, transmites tu pasión, en lo que haces, muchas felicidades, y sí, de hecho, desde que yo escuché a Diana la primera vez, dije, yo tengo que entrevistarla, porque esta mujer es lo mejor que he escuchado, en tema de organizadores de bodas, viajeros sin escalas, entrar en el mundo de las bodas, como tip, ¿cómo podríamos como agencia, realizar una boda hasta Yucatán, si me encuentro en otro estado, y que la boda sea inolvidable? Ok, pues tú eres como mi cliente, o sea, yo tengo, por ejemplo, ahorita tengo clientes, por ejemplo, ayer, vamos a poner un ejemplo, ayer tuve cita con unos clientes que están en Guadalajara, este, los dos son foráneos, han venido a Mérida, creo que dos veces, una vez vinieron a escoger la hacienda, y no han podido regresar, por el rollo de la pandemia, se casan en diciembre, ok, es eso, es, es este, no, no importa, o sea, realmente ahorita con la tecnología, y con todas las cuestiones, de, que tenemos, es muy fácil, mantener contacto con los clientes, yo creo que es buscarte una persona, si quieres vender Yucatán, como tal, pues, es tener contacto con un coordinador, puede ser conmigo, y, este, y yo le doy esa certeza, al cliente, ¿no? O sea, yo lo platicaba con Chamed, fue el que me contactó, después de un webinar, y decía, ni siquiera tienes tú que tener, el, la explicación, de las cuestiones, de cómo se hace una boda, ¿sabes qué? Tengo un cliente, que se llama Polanyi Total, quiero una cita con, conmigo, porque quieren organizar una boda, yo creo que lo importante, es que tengas, a la persona experta, que los, enamore, y los envuelva, de cierta manera, y les dé la tranquilidad, de que, ah, su dinero está salvo, porque también es eso, es bien importante, que les dé certeza, hacia dónde se va su dinero, porque también hay mucho, mucho charlatán, y más en estas épocas, ¿no? y explicarles cómo funciona, el servicio de un coordinador, y ya posteriormente, si tú vendes la boda, porque, este, ya está, se encerró el deal, yo puedo, o sea, como tal, yo agencia Charming Studio, tengo el contacto, y como lo platicaban, se hace una cuestión, de una comisión, o algo así, pero creo que, para vender, hay que, tener a un experto, en el tema. Perfecto, muy bien, Fabiola Hernández, muchas gracias, muy buena entrevista, EVE 15801, es como apareces, dice, muchas gracias, se ve que amas lo que haces, y tienes mucha experiencia, y, una última pregunta, que por ahí vi, que es una pregunta muy larga, pero, a ver si nos puedes dar, tres lugares, dice, ¿haces bodas, solo en Mérida, o es posible, que armes, alguna boda, en algún otro estado? Sí, digo, como lo comenté, hace como unos minutos, he hecho bodas, he hecho eventos, en la Riviera Maya, la verdad, no es mi zona, como de, expertise, allá hay muchísima, allá es muy diferente, el mercado, este, pero también he hecho, bodas en Campeche, hay una, hay una hacienda famosísima, que la pueden buscar, que se llama Guayamón, y, he hecho varias bodas ahí, y, tiene un hotel igual, muy bonito, tiene varios lugares, muy bonito, en Campeche, es súper bonito, igual que Mérida, es diferente la dinámica, pero, es muy bonito, pero sí, la verdad, me encantaría, ir a, por ejemplo, me encantaría hacer una boda, en los viñedos, en este, en el Valle de Guadalupe, estuve yo hace, dos años y medio allá, y, tiene un potencial, excepcional, está increíble, no sé si alguien ha ido, y, aparte que tiene vinos deliciosos, y comes deliciosos, es de los lugares que más rico he comido, en México, y, este, pero, siento, digo, no quiero ofender a nadie, que no saben, el gran potencial, que tienen, para sacarle, en el rollo de venta, sé que hay bodas, sé que hay muchas cosas ahí, pero, me encantaría hacer una boda ahí, me encantaría hacer una boda en Zacatecas, tienen unos viñedos increíbles, este, este, el hotel, de, el, el Quinta Real, que, es una, ex plaza de toros, increíble, me encantaría hacer una boda ahí, es, este, o sea, hay varios lugares que me encantaría visitar, y yo feliz de la vida, si alguien, me ofrece chama para ir a trabajar, yo feliz. Perfecto, muy bien, muy bien punto. Pues, prácticamente, ya acabamos con la entrevista, este Diana, ya leí los comentarios de la mayoría de la gente, en verdad, te agradezco mucho el tiempo que nos dedicaste, el día de hoy, a la familia Fraveo, hay preguntas, varias, Irma, que nos pregunta lugares para ofrecer bodas, díos tres, darnos tres lugares que recomendarías hacer una boda en Yucatán. Guay, a mí me encanta, dime los tres mejores. Tengo un catálogo de haciendas que les puedo compartir, es más, ahorita en la pandemia, Pao, mi diseñadora la está actualizando con más fotos, pero mis haciendas así preferidas es Itzincap Cámara, que es una hacienda que tiene 14 habitaciones y es privada a las rentas y es para ti, puedes hacer una boda hasta de 250 personas, tiene un jardín espectacular y es como un hotel y lo tienes para ti solito. Es caro, muy caro, pero está padrísimo, es increíble. Otra de mis haciendas favoritas es Tequic de Regil, que es súper famosa, seguramente la conocerán porque ahí se casó Ludvica Paleta con el hijo de Salinas de Gortari y es espectacular, pueden buscar esas fotos y van a ver la hacienda, pero es hermosísima y una tercera, es que tengo muchas, una de mis haciendas favoritas fue en la que me casé, que se llama Cibicac, que es una hacienda que compró un inglés, que la rehizo, está espectacular, la hacienda la tiene impecable y está preciosa y él vive ahí con su familia, entonces literalmente te la presta para que te cases ahí y es preciosa. Todas son súper diferentes, de colores diferentes y más aquí tengo muchísimas Andy O'Kutz, es espectacular, que también seguramente la conocerán porque salió en una telenovela antes de que se volviera famosa para bodas, no me acuerdo, no sé si es sacrilegio, la verdad no me acuerdo, pero tenemos lugares espectaculares, entonces la verdad somos un lugar muy diferente a todos los demás, nadie tiene las haciendas que hay en Yucatán, los que hayan venido y hayan visitado alguna, como Sotuta de Pegón que tiene experiencia para turistas, pero de verdad tenemos lugares súper bonitos y eso es lo que les llama la atención a la gente de fuera. Perfecto, Diana, pues se nos terminó el tiempo, ya nos pasamos de la hora, me impresiona cuando yo empiezo a ver el reloj y que hay tanto que platicar y ha sido tan interesante la noche del día de hoy, que en verdad te lo agradezco muchísimo. Yo creo que la familia Afrabeo, que hoy fueron cerca de 50 agencias, van a estar muy agradecidas con todo lo que les enseñaste el día de hoy. Ya por ahí veo comentarios de que ya te van a contactar porque ya tienen por ahí bodas, entonces yo creo que ya dejaste tus datos, te van a estar contactando y dejamos la invitación abierta, Diana, la invitación abierta a un webinar, yo diría sobre tipos de bodas, pero puede ser de lo que tú quieras, tienes tanto que enseñarle a la gente, que si quieres que hagamos toda una serie de capacitaciones de bodas, la hacemos con mucho gusto, pero... Muchas gracias, pues yo creo que te escriba la gente a ti y que te digan como qué temas son los que más les interesa y yo con mucho gusto puedo preparar algo, a mí me encanta compartir, como les digo, y sobre todo yo lo que quiero es que ahorita que termine la pandemia, Yucatán sea más grande y esté más lleno de oportunidades de trabajo para gente. Perfecto, pues Diana, infinitas gracias, gracias a toda la familia Frabeo que estuvo presente el día de hoy. Y pues, más tarde, ya están andando, te la dan mis perros, ¿sabes? A mí es necesario, no es que en nuestro, en nuestro, en nuestro espacio de webinar, y en el club de sonidos. Pues bien, Diana, muchas gracias, muchas gracias a la gente, no sé si quieras decir algunas últimas palabras, Diana. Pues muchísimas gracias por la invitación, no sé si se escucha como cortado, porque a ti te escuché cortado, pero les agradezco muchísimo la invitación. Que me manden un electrónico, y les puedo mandar la información, posteriormente si quieren hacer algún deal, de tener mis paquetes y compartir y demás, ya hacemos una cita más formal, y platicamos uno a uno, para que me den como un poco de referencia, sobre lo que hacen, cuál es como su objetivo en su agencia y demás, para que también yo los conozca, y sepa quiénes son, porque me gusta tenerles, este, pues ubicados las caras, ¿no? Y de nuevo, les agradezco muchísimo la invitación, agradezco que me vean, este, con tan buenos ojos, este, y este, y pues, cuando gusten, estoy aquí para servirles. Y aquí tienen una amiga en Mérida. Y tú acá, un montón de amigos en todo México, Eres grande Diana, muchísimas gracias. Gracias a todos. Bye, bye. Chao.